Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se reporta que en el municipio de Chilchota, militantes de un partido político llegaron a una de las casillas instaladas, se apropiaron de todo el material y lo quemaron. Este es un primer reporte que tenemos en este momento y que estamos compartiendo con todas y todos ustedes acompañados de las imágenes. Esto habría ocurrido en Chilchota, bueno, no habría ocurrido, ocurrió en Chilchota la quema de papelería electoral, de los paquetes electorales, cuando ya había personas esperando para hacer uso de su derecho al sufragio. Le mantendremos al tanto. Gracias. Soy Juan José Rosales Gallegos.